Hola Jeff, como esta? Como ves aquí tenemos un indicador muy bueno, bueno aquí tenemos varios, pero yo te estoy señalando a la flechita y al MA es el averaje exponencial este que cambia de color también, es muy bueno. Sobre todo cuando cambia de color y después baja otra vez como esta haciendo aquí, hay dos curvas, pero uno de los mas poderosos aquí, yo creo que el mas poderoso es lo que le llaman pivot line, son lineas de pivot, es donde el mercado tiene tendencia a tocar varias veces. Y te voy a enseñar un ejemplo de como se usa este, la forma mas poderosa, por ejemplo aquí, aquí obviamente tenemos dos curvas, una mas abajo que la otra, pero esta abajo de este pivot, entonces aquí es una buena oportunidad de vender, viste? Es todavía mas seguro que este, que la flechita, porque? Porque te esta dando un punto de referencia donde el mercado tiene tendencia a ir y ahora mismo se esta alejando de ese pivot. Ok, vamos a darte otro ejemplo, aquí tenemos otro, aquí podemos hacer una raya por ejemplo, abajo de los mas bajos, pero ya ves que se esta alejando de esta linea. Ok, vamos a ver otro, bueno podemos hacer raya en todo esto también, que son muy buenas, mira por ejemplo aquí podemos hacer una raya, pero, ah si si aquí hay un pivot, mira aquí hay un pivot, así que podemos hacer una raya aquí, aquí se comienza a alejar, estoy trabajando con una mano, por eso se me cuesta, pero mira aquí por ejemplo esta alejándose del pivot, este es el pivot. Este es el pivot, este que esta aquí, ok, aquí podemos hacer otra raya, otra vez alejándose del pivot. Y que pasa aquí, aquí vuelve al pivot, este otro pivot, este que esta aquí, vuelve al pivot, y aquí podemos comprar, porque incluso esta alejándose del pivot, pero después se regresa y comienza a bajar abajo del pivot, viste? Aquí tenemos otro pivot, aquí tenemos otro pivot, pero aquí no hay una definición, de que es lo que quiere hacer el mercado, hasta que por fin se ve claramente donde se aleja aquí, donde este no esta muy claro. Pero mira este, pero mira este, por ejemplo, aquí hay un pivot, aquí claramente podemos hacer una raya, arriba de estos, y nos aseguramos de que se esta alejando del pivot azul, este pivot que esta aquí. Aquí es bien obvio lo que esta sucediendo, se esta alejando del pivot, espero que esto te ayude.